Y nuevamente la defensa del alcalde de Bello, César Suárez Mira, no asistió al juicio de hoy. La audiencia quedó programada para mañana. Jair Orozco nos amplía los detalles. Jair, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, para hoy esta semana estaba programada la recta final del juicio oral contra el alcalde del municipio de Bello, César Suárez Mira, quien es investigado, o más bien adelanta un juicio, un proceso judicial por presunta falsedad en documento público. Específicamente su título de bachiller. ¿Qué pasó hoy? La primera audiencia de las cinco que estaban programadas para esta semana desde el 21 hasta el 25 de mayo debió ser suspendida, toda vez que no llegó la abogada defensora del burgomaestre de los vellanitas. Según lo que ha dicho el juez que lleva el caso, el juzgado 20 de Medellín, es que la abogada pidió tres días de permiso. Pidió suspender esas, entre las cinco audiencias, tres de ellas, las del día lunes, las del miércoles y las del jueves. Suspenderlas y posponerlas. Pero esas audiencias estaban programadas hace más de un mes. Eso es lo que llama la atención tanto a la fiscalía, a la rama judicial y al juez específicamente, quien determinó multarla con tres salarios mínimos y asimismo iniciar un proceso sancionatorio a la abogada por no presentarse y hacer dilaciones a este proceso. La verdad, esto es el descaro. Yo nunca había visto un juicio así. O sea, donde han dilatado, han dilatado, se han enfermado, se han mareado, han hecho todas las maniobras, sabías y por haber, todas las triquiñuelas, sabías y por haber, desde el alcalde de César Armira, con sus diferentes abogados. Para esas cinco audiencias de la recta final del juicio oral contra el alcalde del municipio de Bello, estaban citadas 32 personas, 32 testigos de la fiscalía, quien también ha manifestado una preocupación y rechazó la suspensión de la audiencia de hoy, porque según la fiscalía, se pierde el proceso, se pierden algunos testigos, cambian de números telefónicos. A propósito, hablamos con el alcalde del municipio de Bello. Asegura que no es responsable de lo que haga su abogada defensora y tampoco pretende hacer unas dilaciones a este proceso judicial. Yo tengo unos abogados que me representan, ellos saben manejar su juicio, manejar sus tiempos. Yo no tengo ningún problema y simplemente estoy de acuerdo a lo que ellos hacen. Caso contrario, piensa León Freddy Muñoz, quien demandó y quien abrió este caso judicial del alcalde del municipio de Bello, César Suárez Mira. Insiste León Freddy que lo que pretende el burgomaestre de los vellanitas es quedarse en la alcaldía por muchos meses más. Es que él quiere pasar el 30 de junio dilatando este proceso, porque ya el 30 de junio sí pueden hacer un acuerdo, porque ya van a conservar la alcaldía. O sea, sí se da el fallo, antes del 30 de junio hay elecciones, pero lo que quieren es pasar para poder seguir saqueando a Bello. Datos de cierre sobre este caso. Ya casi completa dos años y poco se ha podido avanzar. Las preparatorias para este juicio oral estuvieron suspendidas casi por cinco ocasiones y esta que sería entonces la primera de las audiencias del juicio oral ya fue suspendida. Otro dato de suma relevancia tiene que ver con la fiscal encargada, quien ha denunciado, la fiscal delegada más bien, quien ha denunciado que ya sufrió amenazas en Medellín y en Bello por este caso y que en Bogotá, porque a ella la trajeron desde Bogotá para manejar este caso, sufrió también una persecución. Lo que no se conoce es si ya se le reforzó o no el esquema de seguridad. De momento, eso es toda la información. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. Siempre con vos.